Kenneth Bapnick, Jesús, a lo largo de los años, me he encontrado a menudo explicando conceptos de un curso de milagros de maneras que ayuden a los estudiantes a comprender mejor sus principios. En uno de esos intentos, acuñé el término tomador de decisiones para referirme a esa parte de nuestra mente que puede elegir entre el Ego y el Espíritu Santo. Siempre he sentido que este término ayuda a concretizar la idea de que tenemos una elección en nuestra percepción y experiencia. Sin embargo, me he preguntado, ¿te molesta esa libertad literaria que tomé? Jesús, Kenneth, tu preocupación refleja tu profundo respeto y amor por la verdad que un curso de milagros busca enseñar. Es importante recordar que el propósito del curso es proporcionar herramientas que las personas puedan usar para despertar del sueño de la separación y recordar su unidad con Dios. La forma en que se presentan esos conceptos puede variar para asegurar que el mensaje sea accesible y útil para todos. Lo que realmente importa es la esencia y el propósito detrás de las palabras, no las palabras en sí mismas. Kenneth Wapnick, entonces, ¿estás diciendo que la introducción de términos como tomador de decisiones está en armonía con los objetivos de un curso de milagros, siempre y cuando se utilicen para facilitar la comprensión y aplicación de sus enseñanzas? Jesús, exactamente, Kenneth. El curso en sí es una guía para el despertar espiritual, y su lenguaje es meramente un vehículo para transmitir su mensaje. Lo que has hecho al introducir el término tomador de decisiones es crear un puente para que los estudiantes comprendan mejor la naturaleza activa de su papel en el proceso de sanación. Al hacerlo, has ayudado a muchos a aplicar más conscientemente los principios del curso en sus vidas. Lo importante es que mantengamos el enfoque en el amor, el perdón y la elección entre el miedo y el amor. Esas son las claves para el retorno a Dios. Kenneth Wapnick, me alivia y alegra escuchar eso. Mi mayor deseo siempre ha sido servir de la mejor manera posible al propósito del curso, ayudando a otros a encontrar el camino de regreso a la paz interior y la unidad con Dios. Jesús, y así lo has hecho, Kenneth. Kenneth Wapnick, tu dedicación y amoroso servicio han sido y son de inestimable valor. Recuerda, el curso nos enseña que estamos juntos en esto, aprendiendo a escuchar una única voz y a tomar decisiones que reflejen nuestra verdadera identidad en Dios. Continúa tu trabajo con la confianza de que cualquier medio que facilite ese aprendizaje es bienvenido en el plan de Dios. Kenneth Wapnick, aprecio tus palabras de aliento y comprensión, Jesús. Sin embargo, a veces me encuentro abrumado por la responsabilidad de interpretar y enseñar un curso de milagros de manera que permanezca fiel a tu visión. La introducción del término tomador de decisiones es sólo un ejemplo. A menudo me pregunto si mis interpretaciones podrían desviarse de tu intención original o si, de alguna manera, estoy añadiendo mi propia voz a la tuya de manera que podría confundir más que aclarar. Jesús, Kenneth, es natural que esos pensamientos surjan, especialmente dada tu profunda dedicación a la fidelidad de las enseñanzas del curso. Recuerda, el camino espiritual está lleno de aprendizaje y crecimiento, no sólo para los estudiantes del curso sino también para aquellos que enseñan y guían. La duda y la inseguridad pueden ser maestros poderosos cuando se les permite enseñarnos sobre nuestra dependencia no en la certeza de nuestra propia comprensión, sino en la guía constante del Espíritu Santo. Kenneth Wapnick, ¿cómo puedo estar seguro de que estoy siguiendo esa guía correctamente? A veces, el temor de equivocarme o de guiar incorrectamente a otros me pesa mucho. Jesús, la clave está en la intención y en la disposición a ser corregido. Siempre que tu intención sea pura y estés dispuesto a aprender y a ser guiado, el Espíritu Santo puede utilizar todo lo que haces para el propósito de la sanación. No se trata de nunca equivocarse, se trata de estar dispuesto a reconocer y aprender de esos errores. La enseñanza verdadera surge de un lugar de humildad, de reconocer que somos vehículos del amor de Dios, no la fuente de ese amor. Kenneth Wapnick, ¿entonces, mis inseguridades y dudas también pueden ser parte del proceso de enseñanza y aprendizaje? Jesús, absolutamente, Kenneth. Cada momento de incertidumbre es una oportunidad para volver a elegir la confianza en Dios sobre la confianza en el ego. Tus inseguridades te invitan a profundizar tu dependencia del Espíritu Santo para la guía y la claridad. Este proceso no sólo te beneficia personalmente, sino que también enriquece tu capacidad para enseñar y ser un ejemplo de la práctica del perdón y la confianza en Dios. Kenneth Wapnick, gracias, Jesús. Tus palabras me recuerdan que no estoy sólo en este viaje y que está bien ser vulnerable y abrirse al aprendizaje, incluso como maestro. Jesús, exactamente, Kenneth. Estás acompañado siempre por el amor que te guía. Permítete ser un estudiante del amor tanto como un maestro de él. En esa dualidad encontrarás tu fuerza y tu propósito, siempre guiado por la luz del Espíritu Santo. Kenneth, reflexionando sobre la respuesta de Jesús, asiente lentamente, pero en su mirada persiste una sombra de duda. Tras un breve silencio, vuelve a dirigirse a Jesús, su voz revelando la vulnerabilidad que siente en su corazón. Kenneth Wapnick, aprecio profundamente tus palabras, Jesús, y siento un gran alivio al escuchar tu aceptación. Sin embargo, en lo profundo de mí, no puedo evitar sentir cierta inseguridad. En mi esfuerzo por clarificar los principios del curso, me pregunto constantemente si mis interpretaciones se desvían de su esencia. ¿Cómo puedo estar seguro de que, al introducir términos como tomador de decisiones, no estoy añadiendo capas que podrían, de alguna manera, distorsionar el mensaje puro que intentaste transmitir? Jesús, Kenneth, tu inquietud nace de tu compromiso profundo y sincero con la verdad, y eso es admirable. Recuerda, sin embargo, que un curso de milagros llega a través de ti, no de ti. Eres un canal para su mensaje, guiado por el Espíritu Santo, cuyo propósito es utilizar tus habilidades y comprensiones únicas para llevar luz a este mundo. La honestidad de tu pregunta refleja la pureza de tu intención. En este camino, la duda puede servir como un recordatorio para permanecer humildes y abiertos a la guía del Espíritu Santo. Kenneth Wapnick es esa guía la que busco en cada momento, pero la tarea parece abrumadora a veces. ¿Cómo puedo discernir entre la verdadera inspiración del Espíritu Santo y mis propias interpretaciones o deseos? Jesús, el discernimiento viene con la práctica constante de la escucha interior y la disposición a ser corregido. Cada vez que te enfrentes a una decisión o interpretación, ofrece un momento de silencio para invitar al Espíritu Santo a tu proceso de pensamiento. La paz en tu corazón será tu guía. Si sientes paz, sabrás que estás alineado con el propósito del Espíritu Santo. Si sientes agitación o duda, tómate un momento para reconsiderar y pedir claridad. La clave es la confianza en que no estás solo en este viaje. Estás constantemente acompañado y guiado hacia la verdad. Kenneth Wapnick, entonces, ¿mi responsabilidad es permanecer fiel a ese proceso de escucha interna, manteniendo mi corazón y mente abiertos a la corrección y la guía en cada paso del camino? Jesús, exactamente, Kenneth. Y recuerda, la perfección no es el requisito aquí, es el deseo genuino de aprender y de servir. Tu voluntad de ser un instrumento del amor es lo que permite que el mensaje del curso fluya a través de ti de manera que pueda alcanzar y tocar los corazones de aquellos que están listos para escuchar. La confianza en ese proceso es lo que te sostiene y guía. Kenneth Wapnick, gracias, Jesús. Tus palabras me recuerdan que, en última instancia, no se trata de mí, sino del mensaje de amor y perdón que el curso busca enseñar. Me comprometó a continuar mi trabajo con humildad, confiando en que, mientras mi intención sea pura, seré guiado en la dirección correcta. Kenneth, con una mirada reflexiva, continúa compartiendo sus inquietudes más profundas. Kenneth Wapnick, a pesar de tu aliento, Jesús, a veces me asaltan las dudas. Me preocupa que mi interpretación o explicación de los principios del curso pueda, de alguna manera, desviar a los estudiantes de su verdadera esencia. ¿Cómo puedo asegurarme de que estoy guiando correctamente, especialmente cuando introduzco conceptos como el tomador de decisiones? Jesús, Kenneth, es natural que surjan dudas cuando uno se encuentra en un papel de enseñanza, especialmente con un mensaje tan profundamente transformador como el de un curso de milagros. Lo importante es recordar que no estás solo en esta tarea. El Espíritu Santo es el guía último, tanto para ti como para cada estudiante del curso. Tu labor es ser un canal a través del cual el amor puede expresarse y llegar a aquellos que están listos para escuchar. Kenneth Wapnick, pero, ¿y si mi ego se interpone? ¿Cómo puedo diferenciar entre la inspiración del Espíritu Santo y mis propias interpretaciones? Jesús, la clave está en la intención y en la práctica constante del perdón. Cuando tu intención es pura y buscas ser un medio para la paz y la verdad, estás permitiendo que el Espíritu Santo trabaje a través de ti. La práctica del perdón, como enseña el curso, es fundamental para purificar la mente y reducir la interferencia del ego. Además, la paz interior es tu guía. Cuando sientas paz en tu corazón al compartir o introducir un concepto, puedes confiar en que estás en armonía con el Espíritu Santo. Kenneth Wapnick, gracias, Jesús. Tu sabiduría me brinda consuelo y claridad. Me recuerdas que la enseñanza verdadera es compartir desde el amor, sin apego a los resultados, confiando en que cada uno recibe el mensaje que está listo para entender. Jesús, exactamente, Kenneth. Recuerda siempre que el amor es la fuerza más poderosa, y es a través del amor que se logra la verdadera enseñanza y aprendizaje. Tus esfuerzos y tu dedicación al curso son una expresión de ese amor. Confía en ese amor y en tu sincero deseo de servir, y sabrás que estás caminando junto a mí en cada paso del camino. Kenneth siente, encontrando consuelo y renovada confianza en las palabras de Jesús. Se levanta, listo para continuar su trabajo con una sensación de paz y propósitos renovados, sabiendo que mientras su corazón se mantenga centrado en el amor y la guía del Espíritu Santo, su enseñanza será verdadera. Gracias. 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 Gracias.